¡Viva el cuadro! ¡Viva el pasto, carajo! Pecosos, pecosas, aquí seguimos hermano en pie de lucha, transmitiendo y alguien muy especial nos va a dar unas preguntas de una cosa muy bacana que están haciendo aquí, una olla comunitaria que hablan, el parcero Parcero, ¿cómo vamos? Bien, copa, lo primero... Una preguntita hermano, ahorita estoy viendo que hay personas que están pelando papas pelando tomates, haciendo una sopita, ¿qué es la idea acá hermano? Bueno, esto es una olla, un saludo revolucionario para todas las personas un caloroso, un fuerte saludo, un abrazo en cualquier lugar donde estén en las calles, en las cocinas, en sus casas, donde estén haciendo el aguante donde nos estén apoyando Esto es una forma de mostrarle a la gente que no solo salir a las calles a atropellar con los hombros, es el objetivo El objetivo es dejar un mensaje, ¿no? Que tengamos conciencia social, que nos podamos unir en un espacio en el que podamos hacer algo del pueblo y para el pueblo Espero que todos nos unamos en las calles y los espero ver pronto, que todos hagamos actividades culturales El vandalismo no... El arte no es vandalismo Nosotros no apoyamos el vandalismo Lo único que queremos es que nos escuchen que nos escuchen porque el pueblo está cansado y no... No vemos que cumplan los pliegues de peticiones que tenemos ni nada Para hacer una pregunta, ya llevamos hoy 30 días en paro Hoy estamos conmemorando el paro, un mes de paro ¿Usted qué opina de esto? ¿Qué opina de que el gobierno no haya hecho nada y no estemos aquí? Tácticamente nos tienen parqueados Estamos empejucados, cada vez más empejucados La valla lleva ya 20 días Y vamos a seguirla haciendo Hasta que nos escuchen o hasta que ya se calme el hambre del pueblo Estos del pueblo que sepan que estamos empejucados Que vamos a hacer la resistencia y que no nos vamos a quedar callados No nos vamos a quedar en las casas Para hacer una pregunta así ya cerriendo la vaina A la gente apoyando, esto es una cosa muy bacana Una pregunta hermano, ya para terminar esta entrevista Donde estuviera ahí el presidente de Colombia Donde nos llega a ver este video ¿Cuál es la solución? ¿Qué le dice al man? No, yo la solución no la sé La solución la tiene el pueblo Que hable con el pueblo Que escuche las peticiones del pueblo Que todos no tenemos las mismas comodidades Está en su casa bien cuadrado Mientras que nosotros estamos acá guerreándolas La idea es que nos escuche Que no tape las cosas con sangre Que ya no más, no queremos más sangre No quiero que las calles estén llenas de sangre Queremos a la gente en pie de lucha Y en buenos espacios Parcero y por último hermano, ya para irme ¿Usted qué le dice a los policías, a la gente del ESMAD? A los patrulleros que ganan un millón cuatrocientos Y se están oponiendo al pueblo Y se ve toda esa represión ¿Usted qué opina de eso? Que recuerden que a los hijos de la policía Los educará la revolución Y gratis ¿Y sabe qué le digo una cosa? Resistencia partero Gracias Seguimos luchando Listo, pecosos, pecosos Aquí seguimos Ya casi sin voz de tanto Cantar y tanta arenga Porque ustedes aquí en Pasto La protesta se vive diferente hermano Cultura, gente bien Miren atrás nomás La cantidad de personas que hay Y gracias a Dios en este momento Estamos en otra esquina Una de las vías principales de Pasto Con una líder De esta revolución La parcera Se las presento Mire, mucho gusto Les presento Hola Ellos son los pecosos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos Convirtiendo esta zona de combate Que se ha convertido La carrera 27 En un comedor comunitario Tenemos cogidas dos cuadras De olla comunitaria Hoy vamos a alimentar Más de mil personas Nada, bienvenidos Esto se ha gestionado Desde las juventudes Desde la resistencia La mejor forma Que hemos encontrado Para resistir Es el alimento Es alimentar al pueblo Estamos en crisis Y todos hacemos parte de esto Hoy resistimos sin hambre Desde Nariño Y resistimos con todo Así que bienvenidos A disfrutar No solamente De estos espacios Sino que a resignificar El derecho a la manifestación Marcera Yo le hago una pregunta Digamos yo Las personas Digamos que están En Bogotá En otras ciudades grandes Medellín, Barranquilla Que ellos vivirán Más cómodamente Porque yo le estaba contando A ella Que estoy hace 15 días Sin gasolina Y pues aquí De la economía Está quieta ¿Usted qué opina De esas ciudades? ¿Cómo los hacemos Para que ellos se vinculen A esta protesta Que es una protesta general Que es el desfalco De las finanzas públicas Por los corruptos? Bueno, yo creo que La necesidad y la crisis Es a nivel nacional Creo que así como Se vive en Pasto Se vive en Medellín Se vive en Bogotá Nosotros somos Una ciudad fronteriza Desafortunadamente El problema de la gasolina Aquí en Pasto Lleva años Lo primero que nos desabastecemos Es gasolina Hemos resistido Sabemos cómo son Estos paros Mucha agricultura Mucho campesino Aquí trabajamos La tierra Y por eso nos caracterizamos Por también movilizar Desde el alimento Este tipo de cosas Yo lo único que puedo decir Es que somos uno De que este es un país De que Colombia Cali Medellín Mancomunémonos Para que las ollas populares Sean algo nacional Que sean visibles En los medios Que sepan que nosotros Nos organizamos Y que aquí no hay vándalos Que aquí solo hay jóvenes Que quieren dar de comer Y movilizarse pacíficamente Y una última pregunta Creo que es la más importante O sea ¿Cómo crees que vamos a solucionar esto? ¿Qué es lo que se le pide al gobierno? El comité del paro ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo podemos solucionar? ¿Qué estamos buscando? Que es que nos dicen Que los jóvenes Estamos desorientados Primero que todo Creo que estamos muy objetivos Primero que todo Buscamos diálogo Si no hay una mesa Si no nos sentamos a dialogar A conversar A mirar las ventajas Las desventajas Y todo lo que ha ocasionado Este paro No podemos iniciar Lo primero Es habilitar las mesas de diálogo Habilitar gente Que represente de verdad Las necesidades de la población Lo que buscamos del país Es vivir en un país seguro Con oportunidades Con educación Con trabajo Y estamos en un momento histórico Determinante No nos podemos ir para atrás Con esas cortinas de humo De que tumbaron una reforma Necesitamos cambios drásticos Y llevamos un mes Y vamos a parar Lo que sea necesario Hasta que se nos escuche Hasta que se nos respete Y hasta que nos vuelvan A restablecer los derechos Que hemos perdido Durante este tiempo Y ayer le agradezco mucho Y por último Para irnos A la sabiendo Duque A mí ya lo que le dice Al doctor Duque Que renuncie Que queremos un presidente Que nos escuche Que queremos un congreso nuevo Lleno de gente creativa De gente Estudiantes nuevos Nos piden que trabajemos Nos piden oportunidades Habilítenos el congreso Y verá como sacamos adelante Este país Gracias Dios los bendiga Y seguimos aquí En la resistencia Pasto Unido Jamás será vencido El pueblo Unido Jamás será vencido El pueblo Unido Jamás será vencido El pueblo Unido Jamás será vencido Jamás será vencido Gracias.